Hemos venido hablando sobre la situación de Aleska Genesis de su alopecia, pero referente a eso, Gaby Espino publicó un video en sus redes con un filtro que la hace ver calva. En el video se puede escuchar a Gaby Espino riéndose del filtro y dice que así va a terminar ella misma con tanta plancha que le hacen sus estilistas. Algo que es muy curioso y que da mucha coincidencia ya que en menos de 24 horas, Aleska Genesis también publicó su caso de la alopecia. ¿A ti qué te parece todo este reguero, como decimos en Puerto Rico, que se ha ocasionado con esto? Horrible. ¿Sabes qué? Todo se hace feo en el momento que Miguel Maguá te pone los memes y todo eso como en burla, las gorras, diciendo, ah, eso no importa con su pelo, mis rizos están perfectos y todo el rollo. Si se hubiera quedado solo el video como estaba Gaby, ese video que no dice absolutamente nada, no se está burlando de ella específicamente, pues yo lo hubiera dejado como nada que ver, fue pura coincidencia. Pero el hecho que después todo lo que generó y el hecho de que Gaby no lo quitara, no me gustó. Y mira que yo no conozco a Aleska, a Gaby la conozco de hola, adiós. Y he defendido muchísimo lo que ha pasado, me da muchísima tristeza, he tratado de mantenerme lo más neutral, pero en esta ocasión yo sí creo que eso ya es caer muy bajo. En el momento que se armó todo ese rollo, yo creo que Gaby debió haber borrado esa historia y no lo hizo, así que por eso le voy a dar no like. No like a esto, al tema de la alopecia, lógicamente un tema sumamente delicado y también lo que hizo Miguel referente a la cachucha, a la gorra que dice él que está ahora utilizando. Gracias por ver el video.